Todo nació con una amistad de adolescentes, él era su fiel admirador y confidente y ahora como feliz esposo, Beto da Silva sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram, luego de compartir la primera foto de su boda con su hoy esposa la bella Iván Iturbe. Desde el primer día hasta siempre viviré enamorado de ti, te amo. Inmediatamente la princesa Inca respondió con un romántico mensaje, Siempre mi amor, te amo. Se ha especulado que Ivana se encuentra en la dulce espera por la rapidez de la boda. Se dice que tendría tres meses luego de comparar su imagen en su matrimonio con la de semanas anteriores, pero la pareja no ha confirmado o desmentido los rumores. Estoy haciendo mucho esta pregunta así que la voy a responder porque en verdad ya me tienen un poco cansada. Pero no sé, me parece una pregunta súper delicada así que no me parece que se debería hacer así tan suelta de huesos, pero no, no estoy embarazada. El día que esté embarazada fijo se los voy a contar. Ivana también ha compartido dos fotografías inéditas del día de su unión con el futbolista en Trujillo. Baviando por mi esposito. Baviando por mi esposito. Gracias.